Bien, jóvenes, entonces, dicen presente a Juacho o Ronald. Presente. Ok, Alpide. Kevin, Andrés. Presente, ingeniero, presente. Ya, Arauz. Cristian. Presente, ingeniero, presente. Ya, Vanegas, Mauricio. Presente, ingeniero. Ok, Céspede, Luis Eduardo. Presente, ingeniero. Céspede, Luis Eduardo, esta no, ya. Chacón, Carla, Nicole. Carla. Huellar, Cristian. Presente. Díaz, Edwin. Edwin Díaz. Hinojosa, Luis Fernando. Presente. Iglesia, Godoy, Diego. Presente, ingeniero. O, ¿cómo dice? No, Iglesia, Diego es usted, ¿no? No, Hinojosa. No, este, ya está presente, Hinojosa. Ah, Diego, Diego Iglesia, no está Diego, ¿no? Maldonado, Cristian. Presente, ingeniero. Ok. Mamani, Richard. Presente, ingeniero. Montalbán, Karen Andrea. Presente, ingeniero. Noé, Caterina, Noelia. Presente, ingeniero. Ortiz, Serrano. Paniagua, Nelson. Parapaino, Pedro Pablo. Paragua, María Guadalupe. Presente, ingeniero. Peña, Elizabeth. Presente. Rivera, Franks. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Salazar, Guido. Silva, Andrés. Presente, ingeniero. Suárez, Darío. Presente, ingeniero. Julio César, Suárez. Presente. Torrico Yamil. Presente. Vargas, Rodolfo. Vargas, Bebi. Presente, ingeniera. Villaruel, Alejandra, Rebeca. Presente, ingeniera. Ibanera. Presente. Presente. Listo. No hay más nadie en sala, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, ahora seleccionamos una vez que ya fueron en la lista. Voy a seleccionar y lo que seleccione se quedan, lo demás se pueden retirar ya. Serán revisados el día miércoles porque necesito que cada alumno hoy día participe. Por eso no puedo que todos los grupos estén presentes. Se me queda el grupo uno, ya el grupo uno va a defender hoy día. El grupo tres defiendo hoy día. El grupo cuatro, hay dos que están tachados, Vargas, Rodolfo y Parapá y no. ¿Ya no participan? Ingeniera. Sí. Este, ya que está en esto de seleccionar los grupos, quería comentarle algo y quería pedirle algo, por favor. El grupo tres, este, hubo unos compañeros que se retiraron. Mira, nuestro grupo ya no, ya no cuenta con, con, con los cinco integrantes. Solo, solo estamos quedando dos, que sería mi persona Inojosa Flores y Alejandra y Villarreal. Solo somos los dos que estamos en el proyecto. Ya, pero sería bueno, este, quitarlo a los jóvenes, ¿no? Cuando le toque su defensa, me va a decir quiénes, este, no están, ¿ya? Ya, entonces, me van a avisar para que ya no tengamos, este, los estudiantes seleccionados. Ya, entonces, se queda el grupo uno, el grupo tres, el grupo cuatro, grupo cuatro, que también hay varios que se han salido, y el último grupo, el último grupo que se queda hoy día es el grupo siete. Lo demás, por favor, el día miércoles defendemos, ¿ya? Si quieren, se pueden retirar, no hay problema, por eso tomé lista al comienzo, ¿ya? Para ver quiénes estaban presentes. Comenzamos por el grupo número uno, y me gustaría, por favor, que prendan todas sus cámaras, y yo sé quiénes están, quiénes se fueron, y todo lo demás, justamente es para eso, porque se retiran o a veces no participan, entonces yo necesito realmente quiénes están trabajando, para eso la defensa es total. Encendemos cámaras, el grupo número uno, por favor. Todos los presentes, ¿cuántos estamos? Julio César, ¿no hay más? Cuellar. Listo, empezamos entonces defendiendo como ustedes mejor comiencen. Son uno, dos, tres, cuatro presentes. Listo. A ver, por favor, comenzamos. ¿Cómo están organizados? ¿Quién empieza primero? Los cuatro van a defender ya todo lo que ustedes han hecho. Explican lo que ustedes han hecho en su, en la implementación, en la base de datos, en todas las tareas que ustedes hubiesen organizado y trabajado, ¿sí? Vamos comenzando. ¿Quién comienza primero? Yo comienzo. Yo, César. A ver, Suárez, le voy a dar el permiso. Un ratito, no le di para que me puedan compartir. Listo. Ya está habilitado. Puede comenzar, Julio César. Ok. Bueno, estuvimos analizando primero todos los casos de uso que teníamos en el listado que hemos escogido. Escogimos los primeros cinco casos de uso. También cargamos todo lo que serían las bases de datos en MySQL Workbench para poderla agarrar y revisar. Como esta es la primera vez que estábamos haciendo el proyecto, nos ha costado bastante. Tuvimos, gracias a Dios, a la ayudantía que nos aclaró bastante la información. Y pudimos crear nuestro proyecto. Lo estamos haciendo en Laravel. Y ya cargamos lo que sería nuestro primer inicio de sesión. Ya lo cargamos igual ahorita aquí en plataforma, utilizando todo lo que serían los comandos de PHP, Artisan Server. Entonces, no hemos logrado hacer demasiado. Si teníamos ambición de poder completar todo lo que serían los casos de estudio después del inicio de sesión. Pero no hemos completado todo en general. Aquí, como ves, tenemos ya lo que sería nuestro inicio de sesión. Y si inicia sesión, si cierra sesión, nos da una página de bienvenida. Pero no hemos podido completar más a fondo. La base de datos, si la está migrando correctamente. Si estamos conectando, pero nos ha faltado implementar más lo que sería el panel de ingreso. Eso sería en resumida la palabra, lo que hemos llegado a hacer hasta el momento. A ver, Julio César, eso es lo que han hecho. ¿Y los demás jóvenes qué han hecho? Roque Mauricio. Vanega Roque Mauricio. ¿Qué hizo? A ver, vamos a ir por lista, ¿ya? Necesito saber si están presentes y qué hicieron en el trabajo. Vanega Roque Mauricio. Ingeniera. ¿Esa no está Vanega? No lo veo. Ya. Vanega, ¿cuál fue su trabajo en esta iteración? En la parte de la programación lo hizo más que todo Julio. Y estábamos en... Se le cortó. No tiene señal parece, ¿no? Está medio... Está medida dar examen. Tiene el sistema operativo hoy día. Ah, con razón. Uy. Ya no se le... No se le logra entender bien. Sí, lo escucho por parte. Vanega. A ver, no es que estamos de vida a la universidad, tenemos parcial de... Sí, eso me acaba de decir Julio César. Bien, a ver, por lo menos quiero ver si está en cuella, Cristian. A ver, Cristian, a ver, yo sé que también está de ida, que me estoy viendo ahí que va de ida. ¿Qué hizo en el proyecto? Vamos comenzando rápidamente. Ya, listo. Cerramos micrófono, Cristian. Maldonado. Cristian. Sí, ingeniera, yo estoy más encargado con la parte de packing, con Julio, de programar. Y igual está pasando la base de datos, no acabamos con Julio programando eso. Ya. Recién están comenzando, ¿no? Con la parte de los casos de uso. Pero ya lo entendieron. Lo importante es iniciar. Cuando ustedes lo entienden, van a ver que van a ir ya avanzando sin pena. Es al comienzo. ¿Por qué? Porque sucede que siempre, ¿no? Cuando son las cosas nuevas, cuesta al comienzo. Pero la idea es seguir avanzando con las características necesarias. Y la última integrante del grupo es Caterine Noelia. Caterine. Ingeniera, yo he trabajado lo que es la parte del documento más con Julio. Pero nos reunimos nosotros en las noches para programar. Y ahí, mientras estábamos reunidas, damos ideas por el motivo que yo igual he estado en exámenes. Entonces, anoche estábamos reuniéndonos para programar. En sí, todos aportamos, pero los que se encargan de hacerlo en su máquina serían Julio y más que todo Cristian, los dos Cristian. Ya, los dos están trabajando con ellos. Listo. Dejamos de compartir Julio César entonces y Cristian, que son los dos jóvenes que están haciéndolo. Eso significa que los casos de uso que han seleccionado están pendientes. Estoy colocando acá pendientes para que en la siguiente iteración, ya con el conocimiento que ustedes tienen, y van a seguir trabajando, significa que van a tener mucho más práctica para seguir ya desarrollándolo. Y van a tener, ya me imagino, una característica mucho más funcional la próxima vez. Entonces, listo, continuamos, por favor, los jóvenes que se están yendo a la universidad, ya del grupo uno. No hay pena, jóvenes pueden irse, no hay problema. Como le dije, aquí he seleccionado alguno. Vamos con el grupo número tres, por favor. Todos los presentes del grupo tres, encienden sus cámaras. Y comenzamos ya, mire, se lo estoy dejando libre. Comenzamos en el tres. ¿Quién comienza primero, por favor? Yo voy a comenzar, ingeniera, comenzándole la parte de la interfaz del sistema. Nosotros lo estamos haciendo de manera local. Tenemos un servidor local. No lo pudimos hacer en la web, ingeniera. No sé si sería eso un inconveniente, pero como solo éramos. ¿Qué pasó con la web? ¿Todavía no tienen el servidor o es que no lo subieron? No, ingeniera, es que no teníamos mucha experiencia en eso de los sistemas web. Solamente hemos trabajado con programas locales para las computadoras. Ya, ok. Entonces, vayamos explicando. Termina usted, me dice lo mismo, los siguientes jóvenes para que vayamos trabajando de esa manera, ¿ya? Ya, ya, ingeniera. Este, pudimos conectarnos con la base de datos utilizando el lenguaje C++, perdón. Pudimos utilizar el lenguaje C++ y conectarnos con la base de datos. Una persona se va a poder registrar por este lado. Por acá tenemos todas las personas que pueden ser administradores o usuarios. Todo esto se está, como lo digo, relacionando con la base de datos que es Microsoft SQL, o sea, MS SQL Server Management. No, no es, este, mi, mi SQL. Este, por este lado tenemos el módulo de la, de la interfaz. Este, lo estamos haciendo de esta manera, ingeniera. Esta será la parte de. Ya, este, dos avances hinojosas, ¿no? Uno, la parte de la administración de usuarios también que me está mostrando. Luego, si quiere otro compañero, lo que ya están haciendo con la parte de sus casos de uso, ¿ya? ¿Cómo dice? Mejor, si me visualizan, si han avanzado ustedes, son dos tipos de avances que existen. Por un lado, la parte de la administración de usuarios donde ustedes tienen el login para ingresar. Y segundo, los casos de uso que es el proyecto. Ya, este, aquí solamente hemos maquetado el, el programa. Por este lado tenemos la parte de administrar usuario donde una persona una vez ingresado puede administrar sus datos y uno, y uno va a poder editar su, 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 sus datos. Ya sea nombre de usuario, código o, o carrera a la que, bueno, con la que está ya registrado. Tenemos, este, cinco, cinco casos de uso que, 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 que se va a trabajar. Sí. 5 casos de uso que son administrar usuario, administrar lectura, registrar descarga y generar reportes de lectura y descarga de ingeniería. Pero esto creo que lo va a explicar mi compañera, que es la que está presente igualmente. En la parte de la documentación hemos listado los casos de uso que vamos a priorizar, que son los que nombró mi compañero. También hemos detallado cada uno de los casos de uso que hemos priorizado y también los que vamos a trabajar. También hemos hecho el análisis de casos de uso con los que estamos trabajando. Hemos hecho los flujos de trabajo, hemos identificado también los paquetes, paquete de usuario, paquete de documento, paquete de reportes, también los hemos relacionado con los casos de uso. Lo que también hemos hecho ha sido el análisis solo de lo que vamos a implementar, que era administrar usuario, gestionar documentos, gestionar categoría y también gestionar el reporte de documentos. Eso es lo que hemos podido documentar, ingeniero. Ya, este, ustedes tenían otros casos de uso más, ¿lo dejaron pendiente? Sí, ingeniero. O sea, no lo hicieron esta vez. ¿Cómo? Ahora, se pidió la arquitectura, muéstrame la pantalla principal, a ver quién no tiene el software, el que lo tenga el software, compártalo. Debería estar por lo menos, ¿cuántos paquetes tienen? ¿Cuántos paquetes tienen? ¿O no han hecho nada de eso todavía? Solamente el administrar usuario, ingeniero. No sé si estará bien hecho por acá, como le digo. Es que solamente estamos maquetándolo. Solamente han hecho eso. Sí, y como le digo, ya tenemos la conexión con la base de datos. O sea, uno puede venir acá, registrarse y ya va a estar en la base de datos. Claro. Solamente tienen eso, entonces, ¿y qué hicieron los demás integrantes? Lo que quiero saber es cómo están trabajando. Los demás integrantes, ¿qué han hecho en este grupo o es que ya se han salido de este grupo tres? Sí, ingeniera, me comentaron. Dígame, ¿quién se salió? A ver, por favor, apellido y nombre. Yo tengo Chacón, Mamani, Ortiz, Edilson, Villarreal y Hinojosa. Se salieron Edilson Ortiz y Carla Nicole. Carla Nicole. Ya, entonces, Chacón y Ortiz, Edilson, ¿ya no están? Este, el compañero Richard, no sé si le va a comentar su situación, él ya no pudo responder. Y Richard, yo he visto que Rebeca ha sido la otra señorita que habló, pero ¿y Richard? ¿Qué pasa con Richard? No sé si seguirá. ¿Está Richard en la sala? Creo que ya no. ¿Ya no está? ¿Tampoco está participando? No, ingeniera, ya no me responde. Yo creo que se va a salir porque no responde ya a los mensajes. Ya, entonces solamente Hinojosa, Luis Fernando y Villarreal, Rebeca. Sí. Listo, esos dos estoy anotando entonces para que las instalaciones sean a medida que ustedes van trabajando, ¿no? Que sea de esa forma. Vamos con el grupo número cuatro. Eso sería el grupo tres. El cuatro, por favor, de la misma manera. Primero explicamos todo lo que han hecho y luego ya vemos lo demás, ¿ok? Sí. ¿No se encuentra el cuatro? Bueno, ingeniera, no sé si es Lupe. Sí. Carmen, ahí. Sí. Es este, voy a compartir pantalla. Lo comparte entonces ya y muestra todo lo que ha hecho. Ingeniera, tampoco pudimos avanzar mucho, porque también somos dos. Y los otros dos retiraron. No sé si retiraron, pero ya no está en el grupo. Lo que pasa, ingeniera, es que había un compañero que estaba encargado de la base de datos. Y ese compañero pensábamos que iba a seguir, pero ya dejó de escribir en el grupo. Y de nuevo se tuvo que crear una nueva base de datos y mirar todo lo que le ha hecho a la compañía. Bueno, nosotros hicimos con Laravel, ya hicimos las migraciones con, mediante los comandos de Laravel. Ya tenemos todas las, las clases que están acá en Google. Por el momento, tenemos registrado en, están encargados. Los usuarios están con la contraseña infectada. No se puede ver. Este, ya podemos, bueno, si ponemos un usuario que no está, que no está registrado en la base de datos, en ese usuario no existe. Este, hasta ahí, ingeniera, pudimos avanzar. Igual, cierra sesión. Todo bien. Este, me complicó un poco al querer validar. Porque igual le ponía la base aquí. A ver si me salgo. Y le pongo menú igual ingresado. Pero ahora, para que le pongo directo al menú, se direcciona al hoy, de nuevo. Eh, ¿quién más? Después, me estoy complicando en el registrar, no, todavía no lo pude hacer. El categoría está empezando por el registro de categorías. Pero hasta ahí, no, solo el diseño. Todavía no registran categorías. Es en cuanto a la programación. Y aquí está. Y aquí está la validación. Aquí está todo lo del usuario. Guadalupe, ¿cuántos casos de uso lograron implementar? Eh, bueno, eh, como tenemos caso de uso, iniciar sesión, cerrar sesión, validar. No sé si eso cuentan como tres. Eso es todo lo que es para ingresar al sistema. Y los otros que había marcado es gestionar clínicas, categorías, proveedores, que estaban marcados, ¿no es cierto? El gestionar categorías lo estaba intentando hacer, pero todavía no sé si solo tengo el diseño. ¿Y gestionar proveedores tampoco lo han hecho? Eh, no. Ya. Solamente están comenzando con el inicio de sesión. Sí. ¿Así está? Sí. En la base de datos, ¿modificaron? ¿Los tienen en la nube? ¿Cómo pasó? ¿Están trabajando con la parte local nomás? Eh, con el local, no, no. Solo con el local. ¿Algo más tienen o solo es eso que tienen hasta este momento? Eh, solo es hasta el momento. Ya, entonces no tenemos ningún caso de uso del trabajo, ¿no? Solamente del inicio, el cerrar y, ¿cuál me dijo el otro? El validar y a media, digamos, el categoría. Este es una categoría. Ok, listo. Entonces, dejamos de compartir. Y vamos con el grupo número seis. Vamos con el grupo seis, por favor. Todos en pantalla. Igual encendiendo el este. ¿Cómo vamos con el seis? Eh, los seis trabajaron los cinco, son cinco. Araúz, Céspede, Paniagua, Rivera, Vargas. ¿Cómo trabajaron para esta iteración? Grupo siete, disculpa. Perdón, grupo siete. Siete. El grupo siete, ¿todos trabajaron? Sí, ingeniero, este, se fue delegado a ciertas tareas, pero en la parte de la implementación tuvimos unos ciertos percances ya que estamos ocupando otro lenguaje. Estamos ocupando Python. y sí se pudimos hacer el, pudimos subir toda la información al, al login. ¿Puedo mostrar el login? Disculpa. Ya, entonces vamos explicando ya, todo lo que han hecho. Bueno, ingeniero, para este, para el proyecto que, el auditorio clínico, lo que hemos hecho es realizar un proyecto con el framework de FLAGS, es un framework de Python, es muy ágil, el cual nos permite realizar modelos a nuestra medida. En este caso hemos utilizado el patrón MVC, con sus controladores, con su modelo de negocio, su ruta, su vista, que serían su, el login, el registro, y esto, que todavía no hemos implementado, que son los roles. Bien. Para mostrarlo esto, estamos trabajando por el momento de manera local. Todavía no hemos comprado el hosting. Y la base de datos que estamos usando es PostgreSQL. Nuestro usuario, están con contraseña encriptada. Bueno, la contraseña la hemos encriptado a partir del modelo y usuario. Del modelo. El modelo usuario. Creamos una, creamos la instancia de la tabla, de la tabla usuario. Y en esta parte de aquí, es donde nosotros comprobamos la contraseña encriptada, con la contraseña que nosotros ingresamos a través del formulario. Para verlo mejor, voy a iniciar la sesión. Para este ejemplo, tenemos tres, tres tipos de roles, que es el administrador, el técnico de laboratorio, y el personal, que sería el recepcionista. Voy a entrar como el, como un usuario, que es técnico. Aquí. Y aquí me, me devuelve el nombre completo del, de la, de esa persona. En la tal usuario, yo solamente tengo la, lo que es el, el nombre del usuario, pero no tengo el nombre. Pero como tengo, eh, la relación, eh, la llave foránea de, de y de persona, eh, tengo esos datos, y, y los traigo, todos, todos los datos de, en este caso sería su nombre. Y le, le, como todavía no hemos creado muy bien el dashboard de cada, de cada rol, por el momento solamente tenemos este. Y aquí genera el reporte, todavía no está implementado, ya lo, ya lo estamos implementando. Voy a entrar con otro usuario que sería, con otro rol que sería el de personal. Bien, igual, me trae los datos de Sandra, para darle, para poner su nombre en el, en el dashboard. Eh, este la, el rol de personal, personal. Aquí va a registrar paciente, va a eliminar, va a editar. Y otras opciones que todavía nos faltan. Y ahora voy a entrar con el usuario admin. Los usuarios, eh, admin, somos nosotros, los cinco integrantes del grupo. en los cuales nuestra contraseña igual está encriptada. Todas las contraseñas que van a ser ingresadas aquí en la tabla de usuario, van a estar encriptadas. Este, y lo que sería el usuario Sandra sería, tendría el rol de personal, y el usuario Pátima tendría el rol de técnico de laboratorio. en este caso, en este caso voy a entrar con un administrador. Y aquí está. Eh, me da un dashboard, pero, me, me permite elegir qué tipo de rol quiero, quiero usar. Quiero usar el rol de administrador, quiero usar el recepcionista, que sería el caso del personal, o del técnico de laboratorio. Como es administrador, me permite, eh, acceder a todos los, todos los módulos del, de los diferentes roles. En este caso, puedo acceder a, a técnico, puedo acceder a la recepcionista, puedo acceder a administrador. En este caso, el administrador me permite registrar, eh, un usuario, una persona, eliminar, editarla, sacar un reporte, todos los, me, tengo acceso a todos los, a todos los módulos, de los demás roles. El, por el momento del registrar usuarios, solamente hemos llegado hasta aquí. No, no nos dio más tiempo para poder, este, implementarlo. Pero, eh, la manera de cómo trabaja, es a través de la encriptación, de la contraseña, y el usuario. perdón, a, a, a la, a la, la encriptación de la, contraseña que está en la tabla model, perdón, en la carpeta model, y en el modelo de usuario. Generando la contraseña, en este caso, voy a generar una contraseña, a modo de prueba. voy a ponerle que sea, eh, me genera una contraseña, la cual, esta es la que tengo que ingresar, a través del, de la funciones que hemos creado. Pero como en este caso, no, no la hemos podido todavía completar, a manera de prueba, para que, para que compruebe que es de verdad. Lo que vamos a hacer, es ingresar un nombre aquí. digamos que sea Raúl, y la contraseña, que es la contraseña que va a estar encriptada. Le damos un rol de, eh, qué sé yo, administrador, y va a ser el usuario, cuatro. Muy bien. No he realizado eso, lo que vamos a hacer es, eh, uno. Esto es para poder comprobar que, verdaderamente, la contraseña ha sido encriptada. voy a poner esto, voy a poner esto. Lo que vamos aquí. Y la contraseña incriptada, que sería, no hemos hecho uso del Arable hacer un framework muy común es muy usado hemos decidido optar por otras opciones para poder variar y tener otras opciones a la hora de desarrollar porque en el mundo laboral nos exigen otras tecnologías aquí está el usuario Raúl y ahora lo que voy a hacer es ingresar con Raúl voy a ingresar con el usuario no es que leíste escribí mal voy a ingresar con el usuario Raúl y la contraseña la contraseña le puse no está mi usuario le puse QWERTY de contraseña pido QWERTY para comprobar que exactamente estoy escribiendo lo que le digo voy a seleccionar esto y voy a cambiar el tipo de de dato ahí está importante esto en el caso que guarde su contraseña en su navegador siempre va a poder hacer bueno no viene al caso doy iniciar sesión la contraseña invalida ahí está bien voy a cambiar el espacio un espacio puede variar en todo el programa ¿qué es? si no es bueno voy a seleccionar la contraseña aquí escribimos que selecciona la contraseña a ver Frank Leonardo ustedes trabajaron con la contraseña para ingresar ¿tienen algún tipo de privilegio donde están dándole algunas funcionalidades que ya tengan o todavía no han llegado a eso? ¿algún privilegio? sí sí sería el privilegio de editar de pero todavía no lo hemos implementado sí en la tabla en la base de datos sí está pero no lo hemos no lo tienen implementado no está implementado todavía lo que es agregar usuario en este caso iba a agregar un usuario con el con el administrador iba a registrar un usuario pero no no hemos completado esta parte de aquí o sea tenemos la mitad del código pero no lo hemos completado eso es lo que iba a hacer en este caso el como es el administrador hace de todo pero si entro como Sandra que es la recepcionista que es la que se encarga de recibir a los pacientes puede registrar a un paciente y ese es su como se llama su privilegio no puede agregar el usuario puede agregar solamente pacientes puede eliminar o editarlo es muy diferente al del administrador así es cuando van dando privilegio no todas las operaciones tienen que estar habilitadas sí no todas las operaciones tienen que estar habilitadas tiene cada rol cada usuario que se le ha que se le ha asignado el rol tiene sus respectivos privilegios por el momento eso sería todo y en el avance de los casos de uso que tenían marcado ahí en el documento ¿cuánto de eso han avanzado? solamente tres no hicieron todo ¿no? porque no estoy viendo no se ha hecho todo ingeniera hemos tenido problemas como este lenguaje de Python al encontrar información y buscar hemos tenido retrasos se podría decir ya ustedes tienen por ejemplo mirando aquí su documento para que vayamos un poquito estableciéndolo tenían ustedes miren con rojo lo habían colocado en el documento de que para esta presentación tenían que hacer gestionar personal registrar el cargo gestionar laboratorista registrar especialidad médica gestionar usuario y gestionar privilegio de todo lo marcado en este momento tienen el gestionar usuario ¿no? sí ¿qué más tenemos? a ver quiero ver para ir ya cerrando quiero ver qué tenemos y qué está faltando gestionar usuario gestionar privilegio hasta dónde hasta dónde lo tienen he visto que tienen administrador y no sé qué más tenían ¿está en construcción? sí está en construcción todavía ¿o tienen algunos ya que han hecho y se puede ver ninguno? el sería el de usuario que está a media pero es prácticamente como si no estuviera hecho claro y el de privilegio tampoco ¿no? no tampoco ¿y la especialidad médica logra ingresar al formulario? la especialidad médica sería por el momento le hemos creado solamente el general reporte esto tiene más cosas pero para a medida de vista alcanzo para esto tenemos que crearle más cosas pero no hay un solo formulario para registrar el personal ¿qué más tenían marcado? el cargo el laboratorista ¿todavía no trabajaron con ningún formulario o tienen? todavía todavía con razón no mostraron entonces lo dejamos lo dejamos pendiente ya porque recién estamos en los inicios de la parte de poder loguear ¿no? para poder ingresar al sistema pero faltaría todas estas características más digamos ¿no? entonces estamos en construcción con lo demás ¿cómo están trabajando? a ver muésteme la lógica de negocio ubíquese en la clase que han hecho creo que tenían el de usuario ¿no? sí el modelo de usuario usuario ya y el método que están implementando ¿ustedes están haciendo algún tipo de validación o cómo hacen para decirle que no es el que en caso de que se equivoque la persona al ingresar ¿no es cierto? ¿tiene ya la validación? sí solamente lo que hemos realizado es comprobar si existe ese usuario en la base aquí está aquí está en el controlador en el controlador user controller estamos verificando si existe ese usuario para saber si existe que continúe y haga la consulta respectiva pero si no existe que le muestre un mensaje eso lo estaba mostrando acá en las rutas en el tipo al momento de logiarse llama a la función log por el método post el cual recibe los parámetros de username y el password aquí en el modelo user lo que estamos haciendo es ingresar los datos en este caso no necesitamos el id solamente necesitamos el username y el password que es lo que nos interesa lo almacenamos en una instancia de usuario y usamos el control el user control el usuario controlador y aquí le pasamos como parámetro la la clase usuario perdón el modelo usuario se lo pasamos a login si nos vamos aquí a la clase usuario de login aquí está requiere un usuario de tipo modelo de usuario y no no dirige o llama otra función que sería usuario debe como ven aquí no hemos tocado en ningún momento sentencia de SQL esto está trabajado de manera que sea más controlado y no sea muy este desparramado no haya código amontonado sino de manera ordenada aquí el usuario debe está en la carpeta database todo lo que sea database se encuentra en esta parte aquí en ninguna otra carpeta va a haber otra otra consulta si nos vamos aquí en usuario database podemos encontrar lo que sería la sentencia de SQL y como parámetro le pasamos el requisito en este caso sería el nombre como estamos trabajando en la clase usuario toda la consulta va a ser a la tabla usuario en ningún momento va a haber otra tabla a no ser que se cree para hacer otras referencias de uniones o de innerjón se crearía otro otro modelo otro user y un db.py para poder hacer esas conexiones o incluso se podría crear acá pero no es muy conveniente para mantener un orden todo lo que sea usuario va a venir acá si se da cuenta todos los usuarios todo hace referencia a la tabla usuario aquí trae el primer hace la consulta con el fetch one le pasa como parámetro la consulta SQL y como y requiere de otro parámetro que es bueno un parámetro que son atributos que otras consultas si requieren pero en este caso no requiere y lo que estamos haciendo es devolverlo en una lista o almacenarlo en una lista y si tiene valor lo que va a hacer es extraer todos los valores como es una lista saca los valores del cero hasta el último dato y aquí es donde compara la contraseña la contraseña lo que hace es encriptarla y compararla esta parte de aquí está implementada en el modelo user user modelo entidad user esta lo que hace es chequear hash el password que se ha ingresado por el formulario y la compara con el password que está en la base at y si y esta esta función devuelve un booleano si es true es que las dos contraseñas encriptadas son iguales y si es falsa es que la contraseña que se ingresó desde el formulario y se encriptó no es igual a la de la base at en este caso yo realicé una una operación en la cual tenía un espacio y no me dio la contraseña bien entonces el modelo usuario llama al user DB y una vez que obtenga todos estos datos lo almacena en otro en otro en otro tipo otro tipo de datos de tipo usuario esto es para poder retornarme lo que sería toda la toda la lista el ID el nombre la contraseña del del modelo usuario también para el modelo persona hemos creado eh modelo persona para el modelo persona hemos creado lo que sería este modelo para poder extraer todos los datos para poder poner lo que sería su nombre al momento de darle solamente al usuario la contraseña aquí lo que hace es consultar al modelo al modelo persona para poder extraerme todo el todo el dato que es el nombre el primer apellido y el y el segundo apellido y para eso necesito crear este modelo este modelo persona para hacer la consulta podría hacerla toda junto aquí pero la idea es mantener un orden el modelo persona esto podría copiarlo y pegarlo aquí en el modelo de user pero la idea es mantener un orden esto para poder controlar lo que estamos haciendo y ahora el modelo persona es llamado por el controlador persona o es controlado por el controlador persona el cual crea todavía no lo hemos creado todavía pero por el momento lo que está devolviendo es un persona esto es para obtener el valor del del nombre y este get persona lo que me hace es llamar a la función persona y un bajo db que está aquí en esta parte de data base aquí está obtener persona que requiere un atributo y un valor y me devuelve una una lista de todos los datos que sería el c i el nombre el apellido paterno materno el teléfono todos los datos de la clase persona como ven la clase persona perdón la tabla persona está referente en todas consultas SQL porque esta tabla perdón esta este archivo pertenece a la persona guión bajo db esto para poder mantener un orden igual igual que el usuario me devuelve toda la lista de ese usuario en este caso le estoy pasando el atributo nombre y el valor nombre para que me devuelva lo que sería el ah no perdón aquí yo no estoy pasando el nombre estoy pasando el id si nos vamos aquí a la clase a la la ruta y a donde dice login persona control aquí estoy accediendo al para obtener el dato de la persona y estoy sacando el CI y la de la sesión id persona lo que estoy sacando en la clase perdón el modelo usuario estoy accediendo para poder sacar el id de la persona si nos vamos aquí a la tabla tenemos un id persona eso es lo que obtiene el login user.id persona y para poder compararlos si ellos son iguales le llamo a persona controller y le paso con parámetro del CI que sería el el carnet que yo estoy ingresando y la sesión id persona esto esto es una instancia para poder almacenar esta variable y hacerla la llamada a y si son iguales lo que van a hacer es extraer los datos de el personas si nos damos cuenta este yo soy el usuario 16 el mi de persona es el 16 si nos vamos aquí al 16 efectivamente soy yo y me extrae el nombre mi nombre mi apellido mi otro apellido podía extraerme más cosas pero no no era necesaria solamente que requería el nombre para poderme dar una vista más más personal más personalizada ya ok listo eso suficiente franz leonardo mis jóvenes entonces con esto terminamos la defensa de hoy día de los grupos que estaban asignados y comentarle los siguientes jóvenes me gustaría que para el día lunes ya todo lo pendiente que tengan porque si no no vamos a avanzar lunes voy a dar una segunda oportunidad ya la voy a dejar la nota a media no la voy a todavía no la voy a colocar a mi registro voy a dar miren una semana completita eso significa de que la mayoría los grupos no me ha hecho lo que tenía que hacer esta iteración completenlo miren tienen hasta el próximo lunes entonces el próximo lunes todos los grupos me dicen todas las actualizaciones que han hecho para que no se queden con una nota baja o tal vez menos de 50 porque si no cumplimos ni el 50% no alcanza ni ponerle la mitad de las notas entonces hasta el próximo lunes todos los grupos que han hecho la defensa hoy día hacemos la la presentación miren una semana más le voy a dar ok y el día miércoles defienden lo demás y voy a entregar el día miércoles también el primer parcial así que por favor mejor si están todos y si no pueden por exámenes o cualquier otro motivo yo lo voy a publicar en la plataforma en una sección una pestañita que voy a poner exámenes primer parcial ahí lo voy a subir el archivo con la nota de ustedes con la nota que se han sacado en el primer parcial si aquí finalizamos entonces continuamos el día miércoles jóvenes ya hasta luego si este el grupo 3 puede seguir entonces con su programa local claro este todavía no están trabajando con la parte con algún servidor que pasó este tienen problema que me dijeron no es que no no tenemos mucha experiencia programando ya por esta presentación hasta el día lunes voy a aceptar que sigan con local pero para la siguiente por favor vayan viendo de qué manera subirlo a la nube ya quiere un sistema el sistema es web no puede quedar en local por ahora digamos porque están aprendiendo porque todavía no lo tienen para no crear de que sea un impedimento de que el lunes no presenten este va a ser pero vayan ya viendo la posibilidad de que sí o sí tiene que estar en la nube porque hoy en día no hay nada local todo debe estar en la nube porque si no el sofá no serviría a nadie ¿no? ¿ya? Bueno, continuamos entonces el día miércoles Recordings Recordings Recordings